...unos 5 minutos antes de la 1 de la tarde... ...por la ayuda de un gran participado... ...como estás? ...como estás? ...como estamos cocidos... ...como estamos cocidos... ...de martes, de esta ciudad... ...doctor José Alcriptor... Gracias. 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 ¡Bravo, señora Adela! ¡Bravo, Renita! ¡Bravo, Renita! ¡Ya acabó! ¡Hombre que va vencida! ¡Eso! ¿Qué hablan de él? ¿Qué quieren probar, señora Adela? ¿Cómo no le hacemos? Bueno, usted viene conmigo, ¿qué sabía? …… ... ... Gracias por ver el video. Siempre que se le convoca a temas tan legítimos como la gastronomía, pero también para apoyar a las personas, a nuestras cocineras tradicionales, la gente de inmediato responde. Y hoy vemos, bueno, miles de personas aquí participando en este festival de la larga y la pesadilla. En una primera edición yo ya veo que superó todas las expectativas. Y eso nos está pasando en los eventos aquí en Salvatierra. Vemos cualquiera de los festivales, cualquiera de los eventos tradicionales de Salvatierra. Y estamos cada vez recibiendo más y más y más visitantes turistas. Y bueno, pues esta es parte de la promoción que se hace de manera conjunta. Emprendedores, empresarios, que es fundamental que ellos hagan este esfuerzo. Y nosotros desde la facilitación del municipio, del estado, haciendo que, bueno, pues se creen las plataformas correspondientes para hacer todos estos eventos. Como bien decía.